En Baja California están activas dos alertas Amber para tratar de localizar a tres menores. El primer caso es el de Kevin Yael de 14 años, conocido como el niño de las gelatinas porque ayuda a su papá a vender estos postres en Tijuana. El menor desapareció el 2 de septiembre y se han estado realizando búsquedas para tratar de encontrarlo. Él venía rumbo a su casa, venía caminando, está haciendo una videollamada con un amigo. El amigo narra que escucha que lo pararon los individuos y le preguntaron por qué iba grabando. Y él les contestó que no, que no iba grabando, iba haciendo videollamada. Dice el amigo que le arrebataron el teléfono y apagaron el celular. Este martes por la tarde en la canalización del río Tijuana fueron localizados dos cadáveres y uno de ellos coincide con características físicas y del atuendo de Kevin Yael. Pero las autoridades no han confirmado científicamente que se trate del cuerpo del menor. No podemos confirmar científicamente que se trate de, hay algunas características que nos hacen presumir que tenemos de aplicar algunas otras pruebas por el estado de descomposición del cuerpo. Y pues en caso de tratarse de Kevin lo lamentaríamos muchísimo y seguramente pudo haberse debido a una situación enteramente accidental en donde una persona, ya que se encontraba él haciendo una videollamada, pudo haber pensado que lo estaba grabando y esa otra persona estaría cometiendo quizá el otro homicidio. La otra alerta Amber es para tratar de localizar a los hermanos Sebastián Isaía y Juliet Itzel. Su mamá fue asesinada en el asiento del copiloto de una camioneta estacionada en el área de los baños de la caseta de playas de Tijuana, en la carretera escénica el pasado fin de semana. Pues yo la última vez que los miré fue el sábado en mi casa y más de ahí no sé, no sé, yo sé que están con el papá, pero no me he podido comunicar con él ni se ha comunicado conmigo, entonces yo nada más quiero saber que están bien. Aunque la alerta continúa activa, la Fiscalía de Justicia cree que los menores se encuentran con su papá en Estados Unidos. Estos menores podrían encontrarse bajo el cuidado y justo de su padre biológico, esa es la situación, evidentemente en los Estados Unidos, que es donde radica el papá. Si tienes algún dato que pudiera ayudar a encontrar a estos menores, puedes reportarlo al número de emergencias 911 o de denuncias anónimas 089. Para KGY50, informó José Ibarra, siempre en la noticia.